Dios lo bendiga, amados hermanos. Este es su hermano y amigo, reverendo Martín Chávez. Estamos contentísimos. Ya este lunes 25 de mayo estaremos todos juntos en la celebración del día de Pentecostés. Amados hermanos, va a ser impresionante lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. La respuesta de la iglesia, según el libro de los hechos, es extiende tu mano haciendo prodigios y milagros en medio de ellos para que sepan quién nos envió. La iglesia, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ellas. La respuesta de la iglesia a esta situación es la unción del Espíritu Santo. Este lunes 25 de mayo a las 7 de la noche tendremos la celebración virtual a las naciones del día de Pentecostés, Nueva York, New Jersey, Conérico 2020. Recuerde a las 7 y 30 por Facebook Live y por Zoom. Estaremos a través de esta plataforma. Usted puede entrar a la página de Martín Chávez, Mr. Pentecostés, o puede comunicarse al 718-588-3132 para más información. Dios lo bendiga.